Hablar de Andrea Legarreta es hablar sin duda de una de las actrices y conductoras mexicanas más famosas del mundo del espectáculo. Su carrera ha estado llena de grandes éxitos, pero también fracasos y críticas como todos los que se dedican al mundo del entretenimiento. Hoy te hablaré precisamente sobre ella, sobre lo duro que ha sido para ella este 2024 con tantas pérdidas en su vida como la de su madre y su sobrino, pero también una terrible pérdida que tuvo hace algunos años, la pérdida de un hijo. Sin duda algo muy triste y lamentable, por lo que ninguna mujer quisiera pasar. La presentadora de hoy hace muy poco abrió su corazón y confesó lo que significó para ella la pérdida de su bebé. La conductora en una entrevista con Eden Dorantes abrió su corazón y contó que tanto su hija Mia como Nina se convirtieron en sus bebés arcoiris, porque llegaron a su vida después de una terrible pérdida que le costó muchísimo superarla. Ella comentó lo siguiente, El primer bebé que perdí hubiera sido niño. Hicieron un estudio de por qué y los motivos de la pérdida, así como cuál era el sexo y habría sido niño, declaró la presentadora en abril de este año. Después de esa pérdida, entendimos que si vas a tener un bebé, el que tienes es el correcto, el que tienes es el que tiene que llegar a tu vida y al final hay cosas que dejan de verse como un sueño. Al final tienes los hijos que debes tener y son los correctos y los que debes arropar y abrazar. Ella comentó que durante todo este proceso de pérdida, el luto y el duelo fueron muy fuertes para ella, no quería pararse de la cama, estaba sumamente deprimida, pero su esposo Erick Rubin en ese momento siempre estuvo para Andrea Legarreta, además motivándola y dándole los mejores consejos y también aferrándose ambos a Dios para salir adelante. Y bueno, más adelante, el universo y Dios los premió con sus maravillosas hijas que ya hoy en día son unas mujeres hechas y derechas. Andrea Legarreta en este 2024 también pasó por cosas bastante complicadas. La conductora estuvo alejada del programa hoy por la muerte de su madre, Isabel Martínez. El año pasado, en el 2023, Andrea Legarreta dio a conocer el fallecimiento de doña Isabel Martínez. Sin embargo, fue hasta un día después que destapó que su madre fue hallada en su cama, como si se hubiese quedado dormida, sin dar más detalles de la causa del fallecimiento. Luego de reincorporarse al programa hoy, tal como hubiera sido el deseo de su madre, rompió en llanto y reveló todo sobre la enfermedad que tenía su mamá. Ella llevaba un rato batallando con ciertas cosas de salud que luego piensas que son achaques. Ella tuvo muchos años fibromialgia. Andrea Legarreta compartió que fue a raíz de este diagnóstico de la salud de su mamá que comenzó a mermar, pues es una enfermedad que se caracteriza por la sensibilidad en los músculos, tendones y otros tejidos blancos del cuerpo. Si bien Andrea Legarreta no dio detalles sobre la enfermedad de doña Isabel, algunos días antes, Raúl Araiza había dado a conocer que la mamá de su compañera había perdido la vida en Acapulco, lugar donde radicaba. Pero bueno, para la presentadora no todo quedó allí, porque las desgracias, por decirlo de alguna manera, las pérdidas siguieron llegando a su vida, pues su sobrino de 14 años, llamado Mateo, falleció. Ella estuvo sumamente conmovida con la muerte de su sobrino, quien falleció en marzo de este 2024. Así lo confirmó su mamá, Valentina Martínez, a través de redes sociales, con un video explicativo sobre lo que le ocurrió a su hijo con tan solo 14 años de edad y que cuya salud se vio comprometida desde hace algunos días. A través de Instagram, Andrea Legarreta se despidió de su sobrino con un emotivo mensaje acompañado de fotografías para recordarlo y compartir con sus seguidores el luto que estaba atravesando. La presentadora dijo las siguientes palabras. Mateo, mi niño hermoso, nuestro Mateo, el Mateo de todos, llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza y alegría. Estoy muy feliz por haberte tenido en esta tierra, siempre te voy a extrañar. De acuerdo con lo que explicó Valentina, la mamá de Mateo, el sobrino de Andrea Legarreta sufrió un accidente el pasado miércoles 20 de marzo, el cual lo llevó a permanecer hospitalizado hasta que falleció el 22 de marzo de 2024. Este es el mensaje más difícil que hemos hecho en nuestras vidas. Mateo, como ya saben, tuvo un accidente el miércoles entrenando en tres, aquí en Houston. Desgraciadamente, tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza que le ocasionó una grave lesión. Andrea Legarreta se mostró concernada, ella se encontraba en ese momento de vacaciones en China, por lo que tuvo que dejar sus vacaciones para volar a Houston, a acompañar a su hermana y a despedir a su sobrino. Ella ha atravesado por distintas cosas, por distintas críticas también del mundo del espectáculo, de otras presentadoras que han pasado por el programa hoy, pero es una mujer que no se ha detenido y ha continuado con su vida. También su divorcio con Eric Rubin fue sumamente sonado porque ella no quería divorciarse y que al parecer quien tomó la decisión de separarse fue el mismo Eric Rubin. Cabe destacar que a pesar de estar separados como pareja, continuaban viviendo en la misma casa, durmiendo en camas separadas, hasta que hace muy poco, en octubre de este 2024, nos enteramos que ya Eric Rubin por fin habría salido de la casa de Andrea Legarreta, donde vivió con ella algunas décadas, donde fueron pareja y donde fueron un matrimonio feliz. De la separación con Eric Rubin, ella no quiso dar mayores detalles, confesó que se estaban separando desde el amor, que tenían una relación bastante buena, que no se pelearon, que no hubo personas de por medio, pero que simplemente ya los caminos no iban en la misma sintonía, en la misma sincronía, y que ya era momento de dejar atrás todo y emprender caminos separados. Actualmente Andrea Legarreta aún se encuentra un poco recuperándose de todas estas pérdidas que ha tenido, el trabajo le ha servido para seguir adelante, para continuar con su vida, pero bueno, una de las cosas que más las han marcado es por supuesto la pérdida de su hijo, de su mamá, su sobrino, y yo considero que todas esas cosas es lo que hacen de Andrea Legarreta, una mujer fuerte, y que no le importen las críticas, porque una persona que ha vivido tantas cosas fuertes, ya unas críticas tontas no le afectan para nada. Te invito a suscribirte a mi canal, por supuesto también a que me regales un me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!